Históricamente hemos transitado historias de gente que ha perdido todo, incluso también la vida, debido a esta enfermedad y pocas cosas se hicieron desde las leyes. Es cierto que hace mucho tiempo a veces había un control, si se quiere, donde esto llegaba a la gente adulta, porque necesitabas de un ingreso a un bingo, a un casino, tal vez una agencia de lotería, donde necesitabas ser adulto, ser mayor. Pero hoy todo está al alcance de la mano con un celular y termina también participando niños, ¿por qué no? Y acá vamos a hablar un poco de este tema con alguien que entiende mucho más que nosotros y que nos va a desaznar en este aspecto. Estamos con Alon Kermeses, espero haberte dicho bien el apellido. Perfectamente, perfecto. Alon, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por ver. Bueno, líder de proyectos de chicos.net. Así es, de chicos.net, una asociación que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital y preocupados, la verdad, que muy preocupados por este tema, que como decías, no es nuevo. Claro. Se ponen en la agenda, pero son temas que no son nuevos. Lo nuevo, lo novedoso es la edad, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de entre 13 y 18 años que son muy chicos. Los expertos también, los psicólogos hablaban de que las consultas estaban en alrededor de los 15 años y se empezaron a bajar de 15, bajaron a 13 y hasta consultas también de adolescentes de 12 años. Entonces, ahí sí creo que empieza a ser un tema que tenemos que prestarle atención. ¿Cuál es la principal diferencia para entender cuándo deja de ser un juego y cuándo cae en la ludopatía? Cuando cae la ludopatía tiene que ver con cuando se convierte en un exceso, ¿no? Cuando infringen otras actividades, cuando no nos permite hacer nuestra vida cotidiana. Y en el caso de los adolescentes, puntualmente estamos hablando de que utilizan el dinero de los padres para empezar a apostar. Capaz, al inicio arrancaron con monedas virtuales y la misma aplicación, la misma dinámica de la interacción digital que pide la aplicación, después pide que vayan a utilizar dinero en efectivo, dinero real. Y está acá la complejidad, ¿no? Que hablábamos un poquito de la tormenta perfecta que se generó para que las apuestas puedan llegar a los adolescentes. Se juntó el tema de que llega a través de publicidad con los influencers que capaz acceden a través de las redes sociales y la facilidad también de acceder al dinero a través de una billetera virtual, ¿no? Entonces si combinás billetera virtual, combinás influencer y combinás también en los adolescentes algo particular que es la necesidad de explorar, la necesidad de adrenalina, la necesidad de pasar también los límites, ¿no? Que es algo propio de la etapa en función también de experimentar y como parte del proceso de crecimiento, se combina una tormenta perfecta para que las apuestas sean atractivas también para esta edad, para los adolescentes. Porque aparte imagino, no solamente estamos hablando de aplicaciones que tienen que ver por ahí con un casino, donde un adolescente, un niño todavía no tiene como ese llamado de decir, en un casino, apuestas, pero viene del lado del fútbol, que lo deportivo influye un montón, las apuestas de quién gana, quién pierde, invertir ahí. Y ahí tocas un tema fundamental que es la presunción de saber, ¿no? Hay algo de los adolescentes que tienen que ver con sentirse autorizados porque saben de fútbol o competir por quién sabe más, ¿no? Típica conversación en el secundario, yo sé más de fútbol, yo sé mucho de este tema, y por creer que saben mucho del tema fútbol, piensan que esa expertise, ese saber, lo pueden utilizar para ganar dinero, ¿no? Para ganar dinero real, porque es cierto que se puede ganar en un comienzo dinero, pero justamente el negocio ahí está en que después se pierda. Que vos sigas en la plataforma. Sigas en la plataforma y lo pierdas. Entonces ahí creo que tenemos que alertar, ¿no? Y que ese conocimiento, ese saber se pueda utilizar para seguir jugando, ¿no? Yo pensaba, venía para acá y pensaba cómo se distorsiona la palabra juego. El juego es una herramienta, el juego, digo, el hecho de jugar puede ser una herramienta de aprendizaje, puede ser una herramienta también para promover conocimiento. Con nosotros nos llevamos a los talleres, la idea de jugar, pero cuando el juego se convierte en una cuestión para buscar un fin comercial, para buscar el dinero, me parece que ahí es una pena que ese concepto tan lindo que es el juego, la idea de jugar, se traslade a algo tan complejo como la ludopatía, ¿no? En un caso extremo. Ahora, perdón, en las redes sociales también vemos que un montón de influencers o celebrities que obviamente son referentes, por ahí más conocidos por nosotros, pero también por ahí muy de nicho de los chicos, que ni siquiera por ahí son influencers que consumimos cualquiera de nosotros porque hasta incluso apuntan a un target determinado y que promocionan constantemente, ya sea a través de su Instagram, de TikTok, promocionan jugar en este tipo de aplicaciones. Ahí no hay un marco regulatorio. Y son claramente personas que están dirigidas a un público joven y adolescente. Totalmente. Creo que ahí tenemos que empezar a pensar entre todos los actores que formamos parte de la ciudadanía digital. Hay algo difícil de pensar. En Internet parece que es un lugar sin reglamentaciones, sin... Pero existen, ¿no? Sí, sí, sí. Y existe el concepto de ciudadano digital, la idea de que todos somos ciudadanos y ciudadanas digitales que tenemos derechos y responsabilidades en Internet. Los adolescentes que forman parte del mundo de Internet también tienen derechos y responsabilidades. Y los influencers también que conocen su público, porque saben la dala que se dirigen, les pedimos también que formen parte de esta problemática, ¿no? Que se hagan cargo también de que son parte de la ciudadanía digital y que sean conscientes de aquello que están promoviendo, ¿no? Que somos una comunidad. Al fin y al cabo, Internet tiene algo interesante que es una comunidad digital, ¿no? Estamos todos ahí, estamos todas ahí, todos formamos parte de las tecnologías. Bueno, también tiene que ser un espacio de liberación y hagámonos cargo también de que este problema existe y los influencers tienen que hacer su parte, como el Estado también tiene que hacer su parte. Hay proyectos de ley que están dirigiéndose en función de regular la publicidad online que le puede llegar a los adolescentes para que eso no suceda. Y también las familias, ¿no? Nosotros hacemos mucho énfasis en conversar y alertar a las familias, a que las familias acompañen lo que hacen los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. En este caso estamos hablando de adolescentes que no se retiren de su rol parental. Hay algo que sucede en las familias que es la tecnología, yo no sé. Miro para otro lado, no entiendo. No sé si miro para otro lado, pero sí hay algo de... Claro, no entiendo, exactamente. No entiendo de eso, no sé. Él sabe del teléfono, yo no sé del teléfono. Bueno, stop ahí, ¿no? Las familias tienen algo para hacer ahí. Su rol como adultos sigue teniendo un valor y una importancia para promover los valores que todos coincidimos. Entonces, no desentenderse de eso, conversar con los adolescentes sobre aquello que hacen en el mundo digital. Iniciar conversaciones. Nosotros tenemos una campaña que se llama Si lo hablaste, ya ganaste, que son algunos videos para iniciar conversaciones sobre el tema. Que usen la herramienta que quieran, que son esos videos u otros, pero que inicien conversaciones con los adolescentes acerca de lo que hacen en el mundo digital para detectar si está este problema vigente. Si los adolescentes... No, no, no. Sí, pero hay algo que después te pregunto con respecto a una inscripción. O sea, esas páginas vos te tenés que anotar, te tenés que formar un perfil y que mentís. Mienten, es muy fácil evadir el acceso, es muy fácil modificar la edad. Veía en uno de los proyectos que está el tema de los datos biométricos como una posibilidad para regular. Puede ser una opción. Porque hoy cada cosa te pide, no sé, por ejemplo, una foto de tu DNI. Exactamente. Es como también no querer hacerlo. Usa las cuentas de las familias también para poder loguearse. Entonces, hay maneras y me parece que las aplicaciones y las empresas que están promoviendo o que tienen el negocio tienen que también formar parte de esa discusión y entender que los adolescentes están en esas aplicaciones hoy también. Nosotros tenemos datos de eso, los docentes empiezan a alertarnos, consultamos con docentes de diferentes clases sociales también. Esto es importante marcarlo, ¿no? Porque a veces parece que la hiperconectividad afecta a determinada clase social. En este caso, estamos hablando de una cuestión transversal. Docentes de escuelas de altos recursos y de bajos recursos nos han alertado que es algo que ven en sus alumnos. Eso justamente era lo que te iba a preguntar. Si ustedes, con este programa de difusión que están realizando, han hecho alianzas con las escuelas. Porque por más de que incitara la conversación con los padres, también la escuela netamente puede ser un ámbito para charlar todos estos temas. Totalmente. Nosotros trabajamos con colegios, hacemos talleres y sobre todo hacemos talleres de conversación. Hay algo que está, que pasa con el mundo digital es que se rompió cierta puente de conversación entre las familias y los adolescentes, ¿no? Como esto que decíamos, ¿no? La inseguridad que sienten los adultos respecto a las tecnologías hace que se desprendan del tema. Entonces, con las escuelas trabajamos justamente que puedan incitar conversaciones en el mundo digital y que puedan tener luces de alerta que les permitan entender si es una problemática que está sucediendo en su colegio. Como podemos ver, y por lo que nos empieza a llegar de diferentes docentes, es una problemática que está presente, sobre todo en varones. O sea, que usan el celular y puntualmente hacen apuestas durante el horario de escuela y dentro del aula. También nos han contado docentes que dentro del aula utilizan el tiempo del aula con el celular para eso y ahí sí, claro, se complica el tema. Y la verdad es que eso está muy presente en adolescentes varones, sobre todo eso es interesante como un dato más del varón que de las mujeres, como para que los docentes estén alertas, creo. Es interesante como para entender un poco el perfil. Y esto que decíamos, ¿no? La adolescencia como una etapa más permeable. Entonces, invitamos a que los legisladores también se hagan cargo de esto y puedan también acompañar este proceso. Me parece interesante como una oportunidad de regulación del entorno digital que requiere otras regulaciones, pero me parece que en este caso podemos pensarlo como una problemática donde es una oportunidad para poder empezar a regular. Aparte, este tipo de conducta o patología, ya no sé con qué nombre llamarlo, pero digo como que arranca en una edad muy temprana, se va como estableciendo y asentando durante la adolescencia. Y cuando ese chico, por ejemplo, egresa de quinto año y ya entra dentro del mundo laboral, ya tiene incluso sus propios ingresos y todo, va a ser dificilísimo erradicarlo. Dificilísimo. Porque ya va a llevar como por lo menos cinco o seis años de estar en esta práctica online. Veía testimonios de ya adultos de 30 años que contaban que ellos empezaron capaz más de chicos. Entonces, se va como asentando. Ahora sí, es interesante igualmente señalar que hay un contexto particular en el cual se está dando esta problemática, que es un contexto de crisis económica. También eso tiene que ver porque por alguna razón en Argentina está la problemática. Esa ilusión de la salvación también económica y lo que te prometen, ¿no? Exactamente. Y de hecho las publicidades apuntan a eso, ¿no? Hay algo de publicidad engañosa en esa línea, ¿no? De prometer salvarte y prometer que esa puede ser la salida y la solución para... Las estadísticas históricamente siempre marcaron que la persona con más necesidad era la que iba más seguido, por ejemplo, a las agencias de Quinera del Barrio. Claro. Con la ilusión de, por ahí con diez pesitos, no sé, me salvo para la semana. En este caso, los adolescentes están siendo transversales en todas las clases sociales. Entonces, me parece que es interesante. Y también se ve en un contexto post-pandemia, ¿no? Sí. Post-pandemia, la pandemia se produjo una situación de hiperconectividad. Entonces, se abrieron un montón de cuestiones relacionadas al mundo digital. Nosotros siempre decimos que el mundo digital es una oportunidad también para poder estudiar, para poder expresarse, pero también tiene sus riesgos. Bueno, uno de los riesgos que surgieron con la hiperconectividad de la pandemia, mezclado con la crisis social y económica, es este tema de las apuestas. Me parece que también se combina con cierta ilusión que se está vendiendo, que se están promoviendo los influencers también, o ciertos influencers. Tampoco hay que generalizar. Sí, pero son los menos los que tienen esta conciencia. Bueno, sí. ¿Y por qué es plata para ellos también? Claro. Por ahí priorizan tener eso. De hecho, por ejemplo, en una entrevista, Velo Lucio, que tiene muchos seguidores y todo, hablaba justamente de, bueno, ¿cuáles son todos tus límites? O, viste, por ahí uno pensaría, bueno, no sé, a la hora de exponer el cuerpo o a la hora de exponer tu familia. O sea, como de, ¿cuáles son tus límites en las redes? Y ella dijo, a la hora de promocionar determinados productos, cosa que en general, como que no pensábamos que el límite estaba puesto en ese sentido. Dijo, ¿pero cómo algunos productos? Y dice, puntualmente, yo no promociono lo que tenga que ver con juego online o con casinos. Claro. Bueno, ahí ahí... Y ella ahí estaba plantando, como que ni siquiera tenía que ver con algo, con mostrar su cuevo, o con algo de, por ejemplo, no sé, no mostrar a sus hijos que son menores de edad. No, no pasaba por ese lado. Si no, en el tema de las apuestas. Fíjate que hay muchos clubes de fútbol. Sí. Tienen como sponsors o en sus camisetas a casas de apuestas. De apuestas, es verdad. Vélez, por ejemplo, decidió quitarlo, ¿no? Como un ejemplo. Me parece interesante, me parece interesante. Sí, 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 empezar a hacer algo. Empezar a hacer algo. Me parece que todos tenemos que hacernos cargo de que se fue generando una bola respecto a este tema. Me parece interesante como ejemplo lo que hizo Vélez. Me parece interesante estos ejemplos de estos influencers que entiendo que sea tentador para ellos porque es dinero, pero entender si su público, hay adolescentes y entre su público tienen este factor de riesgo que es que la adolescencia es un factor de riesgo para el tema de las apuestas. Bueno, capaz este producto no promoverlo, ¿no? Me parece interesante y hacerse cargo, ¿no? De que también es responsabilidad de aquellos que difunden y aquellos que hacen publicidad respecto a eso. Ahora, cuando son un poco más chicos, imagino que el dinero de esa billetera virtual sale de los bolsillos de los papás. Sale de los bolsillos de los papás. O sea, que tiene que haber una alerta donde vos decís, bueno, para este gasto de que no estás comprando escudos y armas para tu personaje de juego online, sino que estás apostando. Bueno, ahí me parece una luz de alerta que es interesante señalar, que es cuando te empiezan a pedir más dinero del que te venían pidiendo. Si pasa eso, me parece interesante que las familias instalen una pregunta. Es decir, che, ¿por qué estás pidiendo? ¿En qué está gastando? ¿En qué está gastando? Y hay algo de la digitalidad del dinero que cuando se empiezan a acumular deudas, antes era como más concreto y más tangible, pero la digitalidad en ese sentido va generando que la deuda aumente y capaz los adolescentes llegan a la conciencia de que eso es un problema mucho después de lo que llegarían en otros contextos. Entonces, hay que alertarlo antes. Entonces, una de las luces de alarma, me parece interesante lo que marcás, que es justamente si te empiezas a pedir más dinero del que te pedía habitualmente, bueno, sentémonos a ver qué estás gastando, en qué estás haciendo y qué estás haciendo y preguntarle, capaz otra herramienta, otro tip puede ser sentarse a ver publicidades de las apuestas online. Nos sentamos como familia en el momento del almuerzo, en el momento de la cena, vemos videos de publicidades de apuestas online. ¿Qué te pasa? ¿Qué te genera eso? Como una herramienta para iniciar conversaciones y a ver cuál es la respuesta de los adolescentes respecto a eso, si les parece bien, si les parece mal, y ver ahí si hay algo que está sucediendo. Y también, bueno, si se empiezan a retraer de lo social, si empiezan a... Es algo que se hace más en soledad. Claro, exactamente. Lo hacen también con los amigos, pero si ellos empiezan a... Cuando empiezan una conducta excesiva, cuando empezamos a hablar de ludopatía, ahí sí aparecen las conductas más de retracción, de aislarse, y ahí empieza a hacer una luz de alarma y donde las familias tienen algo para hacer. Yo creo que ni pánico, ni no hacer nada. Ni pánico, ni no hacer nada. Siempre intentar instalar un diálogo sincero, honesto, y si ya venimos generando conversaciones con los adolescentes, aquello que sobre lo que hacen en el mundo digital, es más fácil introducir este nuevo tema. Si nunca hablamos del tema, bueno, primero empezar a hablar de sobre lo que hacen con los dispositivos. En el momento en que la familia decide darle al dispositivo, tenemos que dárselo cuando ya existe una conversación respecto a cuáles son los riesgos del mundo digital, por qué lo querés. Es decir, que no es solamente esto, digo, es infinidad. Hay infinidad de riesgos. Siempre se están marcando, pero está bueno poder tener esa conversación. No asustarlos, entender en confianza cuando pueden preguntar, che, ¿me está pasando esto? O sea, a ver qué es lo que está pasando. Sí, totalmente. Y me parece que hablarlo y preguntarles un poco cómo funciona eso a ellos, conocer un poquito las aplicaciones. También, previo a eso, hay un paso anterior que es que los padres también conozcan las aplicaciones que usan. Los hijos, conozcan, se interioricen para salir del pánico y entrar un poquito en el modo de conversación. Viste que hay formas y formas de conversar, ¿no? Claro, no es, che, vení, vamos, tenemos que hablar porque ya le metiste un miedo. Claro, intentar partir de iniciar contextos de conversaciones. Estaba pensando eso, sobre todo con lo difícil que es hablar con el adolescente. Porque por ahí, si le preguntas, no sé, de otro tema, incluso que son evasivos, vas con este que por ahí lo pueden inferir, de que también si uno está preguntando... Totalmente. ...es porque está sospechando de que hay algo raro en eso. Totalmente. Entonces también es muy difícil el abordaje. Ustedes desde chicos.net, digamos, de alguna manera asesoran a... Bueno, esto de cómo encarar... 100%, asesoramos a... El chico que tiene un problema es raro, salvo que se sienta desbordado por el problema, que vaya y lo plantee en la mesa. No, capaz lo plantea y los docentes nos pueden alertar y nos pueden contactar a chicos.net. Y nosotros hacemos talleres también en colegios. Talleres en colegios que les decía, talleres de sensibilización, talleres de conversación con familias, donde todos los actores jueguen y tengan un papel. El docente tiene un papel iniciando conversaciones, los adolescentes también tienen que hacerse cargo de la parte que les toca y las familias. Me quedaba algo que estaba pensando también en los influencers y no solamente en lo que les están vendiendo respecto a la posibilidad de hacerse millonarios, sino al modelo de éxito que estamos produciendo. Hay algo que empezó a generar la pandemia, la hiperconectividad y las redes sociales, que es modelos de éxito solamente ligados al dinero, solamente ligados a hacerse millonarios, donde ser exitoso implica igual tener plata. Entonces, me parece que eso también influye en la propensión que tienen los adolescentes al no tener otros modelos, otros paradigmas de éxito, otros paradigmas de recorrido, para pensar alternativas respecto a que lo único objetivo de la vida no es hacerse millonario. Que eso no es solamente propio de las apuestas online, hay otros influencers que venden otro tipo de productos engañosos, que hacerse millonario en la vida es lo más importante. Entonces, me parece que también construir paradigmas distintos de éxito, modelos distintos a los cuales, ejemplos distintos a seguir, que no sean solamente esa aspiración, también es una forma de problematizar el vínculo que tienen los adolescentes con las apuestas online y con aquellas... ¿Qué están buscando? Porque hay una pregunta social respecto a eso. ¿Por qué ahora? ¿Qué están buscando los adolescentes con esto? Entonces, me parece interesante también problematizar este punto y promover otros modelos también de éxito, otros modelos de crecimiento. Tal cual. Súper interesante, me parece muy útil también todo lo que están informando a través de chicos-net. Chicos.net, el sitio web es chicos.net. Ah, no, esto es guión bajo. Ah, esto es el Instagram. Instagram es chicos-net. Sí, muchas gracias. Para que los puedan contactar, para tener información, las charlas en los colegios me parece que es súper interesante, importante y necesarias también. Así que, Alon, muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, un tema que había que tratarlo.